Bueno, buen día, mi disertación tiene que ver con Pasto Cambá, Producción y Uso, en el marco de esta jornada ganadera. Ahora, el problema a resolver con esta forrajera es su utilización para campos agrícolas que poseen escasa superficie para ganadería y necesidad de pisos en el caso de campos ganaderos, con suelos anegables y escasa fertilidad por los años de agricultura que se ha desarrollado actualmente en ellos, en nuestra zona particularmente caña azúcar, arborón, pirazol, la inactividad climática actual en el contexto del cambio climático a largo plazo, y el hecho de que faltan otras pasturas en la cadena forrajera, además del herdeo de grama rodes. En el norte de Santa Fe, como en gran parte de la Argentina, esta pastura viene de un género que es Paspalum, que es una especie de gran valor forrajero, nativas, que posee cultivar y que han sido desarrollados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Noreste, permitiendo ampliar la base barrajera en los sistemas productivos ganaderos de la región del Nena, fundamentalmente. En el mapa del norte de Santa Fe, a la izquierda, podemos ver dos lugares, Villocampo y Picanor Molinas, que es donde vamos a situar nuestra disertación. Para integrar este cultivo, en estos dos sitios particulares, una experiencia que hemos desarrollado en los últimos seis años, hemos partido de dos situaciones bien distintas. En el caso de Nicanor Molinas, el doctor Tedesca, de un potrero natural, con pasto horqueta y escobadura, el uso del suelo ha sido ganadero en los últimos años, y un buen contenido de materia orgánica del suelo, así como de fósforo, 11 partes por millón, pero limitado en fósforo, como podemos ver ahí. En el caso de Villocampo, el productor Masín, el potrero natural también, tiene especies de menor valor forrajero, la diferencia es que ha sido usado con fines agrícolas hasta los últimos años, por lo cual posee bajo contenido de materia orgánica y también limitante de fósforo. En ambos sitios, las labores de preparación que recomendamos y se utilizaron fueron dos rastras de disco y un cultivador de campo, pero en el caso de Nicanor Molinas, se fertilizó con fosfato diamónico en la siembra 100 kilos por hectárea. En el caso de Villocampo no tuvo fertilización. En ambos lugares, el sistema y la densidad de siembra fue en línea, con segrado de grano fino y 10 kilos de semilla por hectárea. También ambos en la segunda quincena de octubre, que es la época óptima para la implantación, octubre, noviembre en nuestra zona, dado las temperaturas y la humedad del suelo. Y en el caso de Nicanor Molinas, sí se utilizó una herbicida para control de maleza de hoja ancha, que 2,4D en este caso, a los 20 centímetros de altura de la pastura, pero presentó fitotoxicidad a la pastura, por lo cual se reemplazó en la aplicación posterior por piclorano. En el caso de Villocampo no se utilizaron herbicidas. En ambas situaciones, la semilla adquirida para sembrar fue de calidad certificada y de esta manera el poder germinativo y la calidad asegurada. Bueno, al mes de sembrados, se sembró en octubre de 2014, al mes de la siembra se contaba con 130 plantas por metro cuadrado en los lotes. Una densidad de plantas óptima. Esto habla de un buen porcentaje de logro, donde uno puede relacionar la cantidad de plantas obtenidas por las semillas germinables sembradas, mayor al 20. Esto tiene que ver con el sistema de siembra utilizado en línea y con la correcta preparación del terreno. La cobertura y la altura que alcanzó el cultivo en los meses subsiguientes de ese año también fue óptima. Se logró el 100% de cobertura en el mes de marzo. Podemos ver en las barras verdes los porcentajes. Ya en diciembre se contaba con el 80% de cobertura del lote y la pastura unos 23 centímetros. Para llegar a marzo, con el 100% de cobertura y una pastura de un metro, como podemos observar ahí en el lote de producción. Ahora, las diferencias tuvieron que ver con la producción en los tres años que siguieron. Como era de esperar, en el sitio de mejor calidad, Mecanón Molina, las producciones estuvieron en el primer año en 7.600 kilos, el segundo año en tres cortes sucesivos, diciembre, febrero y mayo en 6.250 y en el tercer año en 6.034. Hace un promedio de 7.000 kilos de materia seca por hectárea por año. En el caso de Villocampo, la productividad fue mucho menor, fue la mitad. Si bien fue estable, no se lograron los valores que se alcanzaron en el sitio de menor calidad. En el gráfico superior, podemos ver la curva de precipitaciones de esos años, en color naranja, y en azul, el promedio histórico. Vemos esto que mencionamos de la gran inestabilidad climática y marcamos con flechas amarillas los fuertes periodos de déficit hídrico que sufrieron estas pasturas y lo mismo produjeron. Una producción basal, escasa, pero con producción. Podemos ver los dos lotes de pastoreo, tanto de Mecanón Molina como de Villocampo, en esta imagen. Fíjense el porte de la planta, esto es final de primavera en ambos lugares. Y en cuanto a la calidad de estas pasturas, lo que podemos apreciar es que a partir de diciembre, que tiene su explosión, no se destacan por su gran contenido de humedad, de humedad, más vales, la pastura crece explosivamente y produce mucha estructura, tenemos coeficientes materiales de secas superiores al 30%, y a medida que pasa el verano, la pastura se vuelve más tierna, si bien tiene menor volumen de producción, toma mejor calidad, y podemos ver como en abril la pastura llega a 22% de coeficiente de materia seca. Esto mismo se puede ver relacionándolo con proteína, en el arranque y en el verano tenemos un 6%, durante el verano disminuye un punto, pero en otoño sube hasta casi el 7% de proteína bruta. Y por último, en cuanto a digestibilidad, claramente es de 60% en diciembre, es muy buena digestibilidad, pero se eleva a mayores, mucho mayores para la entrada del otoño. Esto tiene que ver un poco con manejo y el tipo de pastura, como yo les mostraba en la imagen anterior, una pastura tierna y con poca caña. La intensidad de pastoreo que nosotros recomendamos para el manejo tiene que ver con los 15 cm de altura, esa altura de remanente que uno tiene que dejar es lo que permite que la pastura pase de un porte más erecto, como veíamos en las primeras fotos, a un porte mucho más planófilo, más horizontal. La planta es muy inteligente, se achaca para defenderse del pastoreo y eso acomoda su producción de otra manera y continúa produciendo. Eso la hace muy plástica y muy interesante tolerando pastoreo intenso. El inicio del pastoreo es septiembre pero sobre todo para favorecer el rebrote. En septiembre la dificultad que tenemos es que la pastura generalmente viene del invierno y está bastante pasada, tiene mucho material muerto y ese pastoreo es para favorecer la entrada de luz y que la pastura rebrote. Esta es una pastura que explota como yo marcaba en diciembre comienza a crecer en octubre en la pastura bien tropical y la frecuencia de pastoreo es de 30 días en verano lo que nosotros estos años hemos utilizado y de 45 a 60 días en otoño y en primavera según el rebrote lo cual tiene que ver mucho en todo el día con la disponibilidad hídrica. Y esa es la cuestión a destacar ustedes ahí están viendo una pastura verde en junio inviernos benignos de todo el litoral permite que esta pastura tenga una excelente producción otoñal y conserve la calidad que lo que mencionábamos entonces uno ahí puede ya estar pensando cuál es la época óptima de aprovechamiento de esta pastura del verano y del otoño por lo tanto tiene que dar un descanso invernal sobre todo para permitir tolerar las heladas que quede un buen remanente más de 15 centímetros 20 si es más mucho mejor porque la pastura sigue produciendo en los inviernos benignos incluso uno puede tener rebrotes verdes durante julio y agosto y luego aprovecharlos. Una experiencia en uno de estos lugares en el lugar de mejor calidad nos permitió ver en ese lote de producción donde colocamos una jaula de exclusión del pastoreo para poder ver cómo rebrotaba la pastura continuando con el pastoreo de los animales utilizamos nitro doble que es un producto que posee nitrógeno de liberación lenta y rápida en octubre de 2016 volvimos en diciembre y nos encontramos con el pasto levantando la jaula prácticamente podemos ver en los gráficos de la derecha que en el primer corte en diciembre se duplicó la producción del fertilizado versus el no fertilizado el no fertilizado 2.500 kilos materia seca el fertilizado superó los 5.500 kilos en el corte sucesivo ya a los 45 días ya la diferencia fue menor si bien el volumen fue mayor la respuesta fue menor al fertilizante incrementó en un 50% la cantidad cosechada se pasó de 6.000 kilos a 9.000 y por último ya en mayo en el otoño ya el fertilizante como es lógico no tuvo respuesta esto habla de la esto habla de números totales con fertilización de más de 16 toneladas por hectárea nada más que con nitrógeno y una base de fósforo de 12 partes por millón en el suelo lo que lo hace una pastura de alto potencial nos llevó también esto a pensar en otro tipo de fertilizaciones comenzamos en el año 2020 a utilizar digestato de biotanol un subproducto de la industria aceitera y en un suelo acá en la experimental de reconquista de bajo porcentaje material orgánico 1,5 y limitada disponibilidad de fósforo 13 partes por millón aplicamos con esos camiones el producto y como se puede ver en la imagen a la izquierda el detectivo sin fertilizante y a la derecha el digestato aplicado multiplicamos por 6 en los dos primeras evaluaciones la producción de biomasa llegamos a los 7.000 kilos en el último corte de enero en un solo corte 7.000 kilos de materia seca por hectárea la dosis utilizada fue muy alta pero bueno queremos llegar a determinar al final de este año el potencial de esta pastura con este fertilizante y algo a destacar vemos en naranja el testigo sin fertilizar y en verde el digestato lo que destacamos es la calidad del rebrote el rebrote tiene un 20% de materia seca nada más es una hoja sumamente tierna y de alta calidad forrajera en este productor muy pequeño que que cría cerdos él utiliza su su barrido de corral y podemos ver fue lo que nos llevó a probar estos estos fertilizantes orgánicos a indagar en esto fíjense el tamaño la altura de la planta y la calidad disponiendo todo totalmente de hoja además de producción y calidad hay que pensar en la persistencia todas estas pasturas perennes tienen que durar 20 años y acá en este lote que podemos ver del experimental en el lote inundable tenemos problemas de persistencia marcado en ese círculo amarillo maleza en este caso paja amarilla que comienza a aparecer ya luego varios años utilizado esto es septiembre la imagen es a la salida del invierno en la peor época para nosotros acá en el en el litoral y estamos pensando la recuperación de este lote mediante el desmanezado mecánico pero también la fertilización nitrogenada y el pastoreo con alta carga instantánea para que el animal no pueda seleccionar es la experiencia que nosotros tenemos con otras megatérmicas y que vamos a aplicar en este lote de pasto cambajo y el porqué de la persistencia en estas pasturas y unos simples números de costos de implantación y mantenimiento estamos hablando a costos actualizados al día de hoy de 16.000 pesos por hectárea que se amortizan en 20 años de utilización de la pastura y 4.500 pesos por año para poder fertilizar con urea estos cultivos es imprescindible esta 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 tarea lo cual hace a un costo anual entre mantenimiento y la analización de la implantación de un poco más de 5.000 pesos por hectárea por año con alta producción de pastura como hablando de más de 10 toneladas lo que nos da un costo por kilo de forraje de 45 centavos y de proteína bruta en estas hojas de 6 pesos con 30 kilos de ternero podemos arreglar el mantenimiento y la implantación de esta pastura la conservación otro de los usos además del pastoreo que venimos hablando como heno como nolaje ahí podemos ver en esta imagen de agosto como en un corte bajo para poder finales de agosto luego de las heladas poder levantar toda la producción acumulada en el octono anterior y que posee mucho material verde en nuestros inviernos y por lo tanto le da una calidad muy aceptable estamos hablando de casi 5% de proteína bruta y una buena concentración de energía metabólica 1,8 analizado los rollos que hemos realizado acá en la experimental y utilizamos para recría de nuestras hembras como silaje es muy interesante por su por su alto volumen de producción también en el otoño como mencionamos y llega a mayo con una calidad aceptable en mayo recién es cuando encaña por lo tanto pierde un poco la calidad y por el hecho de ser una pastura perenne tiene mucho menor costo que un cultivo anual si lo podemos comparar con un sorbo o con cualquier otro cultivo verdeo de verano además podemos levantar en uno o dos puntos en el forraje la calidad con una buena fertilización nitrogenada y nosotros recomendamos agregar una harina proteica por lo cual elevamos 3-4% la proteína bruta de 5 al 8-9% y la digestibilidad de 51 a 54% un silo también que se puede utilizar para para recría con esto lo que yo quiero concluir es esta pastura es muy interesante en planteo ganadero del NEA pensando en intensificar producción en utilizar para la recría en estos ambientes como el del establecimiento que nos invitó a disertar ambientes limitantes como son los del NEA bueno muchas gracias y ahí está nuestro contacto para las consultas